Nos han invitado a cenar esta noche buena, pero a cambio de cortar el jamón. Si quieres ver cómo emplatarlo en estas bandejas de usar y tirar y que quede así de bien, no te pierdas el siguiente vídeo. Abrimos las bandejas, vemos que son las típicas que podemos comprar en tiendas o supermercados. Y empezaremos cortando nuestra primera loncha y colocándola por arriba a la izquierda. La siguiente loncha la colocaremos alineada en la parte de arriba y a mitad de la anterior loncha. De esta manera vamos cortando y vamos colocando. Hasta que llegamos a la segunda fila, donde las colocaremos a la mitad de las lonchas de arriba. De esta manera, aunque el tamaño de las lonchas va variando, siempre nos quedarán de manera uniforme, ya que la loncha de abajo va a tapar a la de arriba. Si queremos llenarlas más, solo tenemos que en vez de colocarlas a la mitad de la loncha de arriba, pues las colocaremos a un tercio. Aquí vemos esta loncha tan chula de la maza, que es la última de esta bandeja. Así vamos haciendo y ya hemos completado unas cuantas bandejas. Aquí vemos las bandejas que hemos cortado. Comprobamos que se mantiene una homogeneidad en la presentación, para que a primer golpe de vista entre por los ojos. Después de esto, solo nos queda precintarlas y llevarlas a la casa donde nos han invitado. Si te ha parecido interesante esta presentación en bandeja, diferente a la clásica en plato redondo, te pido que le des al me gusta, te suscribas al canal y mires mi otro contenido. Un saludo y feliz Navidad para todos.